Con elegancia y mucha alegría ¡El Super Grupo! ¡El Super Grupo! Desde que tú llegaste Terminaron mis penas Han llenado el vacío Que había dentro de mí Desde que tú llegaste Todo, todo es distinto Has cambiado mi vida Te diste felicidad Todo fue amargura ¡Qué triste es mi vida! Tantos años pasaron Ahora todo ha cambiado Desde que tú llegaste Terminaron mis penas Han llenado el vacío Que había dentro de mí Desde que tú llegaste Todo, todo es distinto Has cambiado mi vida Te diste felicidad Mujer Eres un encanto Mujer Dueña de mi amor Mujer Yo te quiero tanto Mujer Vivo para ti Mujer 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 Gracias por ver el video.